¿Qué es el origen de la vida? A donde tu mente vaya, eso está bien. No necesitas buscar ni concentrarte. Solo confía. Y revisa a donde te ha llevado tu mente. Lo primero que llegue, eso cuéntame. No veo nada, pero hay una sensación. Como la montaña rosa. Como esa sensación de que va en picada y te agarras tan fuerte que tienes una fuerza. Una fuerza, mucha fuerza. Solo déjate llevar. Recuerda, tus guías están contigo y te acompañan. Y siénteme porque yo también estoy ahí. Pareciera que sigues bajando. Y cuando vas cayendo, ¿te sientes como ligero o pesado? Los pies no empiezan. Ok. Es como si estuviera... ...dando portas en el aire. ¿Y tu peso en el cuerpo es uno y en los pies otro? Solo siente. ¿Que peso en el cuerpo es uno y en los pies? ¿Por qué? ...así como cuando das una vuelta que... ...sientes la cabeza así como... Ajá. ...como que te da vuelta la misma cabeza, no sé. Poco a poco vas a ir parando, poco a poco. Ya deje de dar vueltas. Y tus pies ahora dónde se encuentran, en una superficie blanda o es dura. No está huelto, está huelto es como si fuera de goma. Como de goma, bien. Ahora trata de sentir el ambiente y dime... ¿Cómo es su temperatura allí? Hay viento. Hay viento. Ahora trata de percibir algún aroma. Y dime, ¿hay algún olor allí? No. Bien. Tus pies sobre esa superficie como de goma, ¿están descalzos o no? Me imagino porque siento frío. Ok. Ve recorriendo hacia arriba y dime si te has puesto algo. No me vea muy bien, pero... Pero como una puerta. No hay una puerta. Bien. ¿Tiene algún color esa puerta? No, es como una puerta... Es como una entrada sin puerta. Ok. ¿Te diriges hacia allá? Sí, está... Está oscuro. No hay un puente. No hay un puente. No hay un puente. No hay un puente. Es como... Es como un castillo. ¿Ese puente conduce al castillo? Sí, es de piedra. ¿Y tú vas pasando por ahí? Sí. ¿Cómo es tu ropa? Traigo como si fuera unas botas. Unas botas, sí. Como... Como si fuera un caballero. Ajá. ¿Y ahí es de día o es de noche? De noche. Ajá. ¿Tu cuerpo es robusto o delgado? Por supuesto. Bien. ¿Llevas algo en la cabeza? Un casco. Un casco. Bien. ¿Tu salud es buena? Sí. Ajá. Ajá. Y dime, ¿qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo te llamas? Blas. Blas. Bien. ¿Sigues pasando por ese puente? Sí, pero... Sí, pero... Hay dos guardias de cara. Ajá. ¿Pero me saludan? Me saludan. Bien. ¿Tienes algún rango? ¿Tienes algún rango? Siento que soy... Un rango alto. ¿Me repites eso? Siento que tengo un rango alto porque... Un rango alto. Ajá. Me siento en la cabeza cuando paso. ¿Cómo... En señal de respeto? Sí. Ok. Bien. Blas, dime, ¿qué año sientes que es ahí? Mil setecientos treinta y cinco. Mil setecientos treinta y cinco. ¿Te vas dirigiendo hacia el castillo o vas a otro lado? Voy al castillo. Voy al castillo. Ajá. Pero tengo miedo. ¿Cómo? Tengo miedo de llegar al castillo. ¿Dices que tienes miedo? Sí. ¿Y que te preocupa? No sé. Y entre el castillo ahí. ¿Con quién te vas a ver ahí? No sé. Es... Es como si fuera un... Un cuadrado. Ajá. ¿Una habitación? No, está como al aire libre. Como al aire libre, bien. Revisa qué te preocupa, ¿por qué tienes miedo? Pues no veo en nadie. No veo en nadie, pero... No veo en nadie, pero... La mano izquierda. Ajá. Siento como si me estuvieran abriendo los dedos. Ajá. Como si me los estuvieran estirando mucho. Revisa quién lo hace. Sí. No veo... No veo, solamente lo siento. Muy bien. Bien. Vamos a dejar ahí un momento esa sensación en los dedos Y sigamos ahí en el castillo Ahorita vamos a revisar qué es eso Ahora platícame qué está pasando ahí en el castillo ¿Sigues en ese cuadrado al aire libre? Sí, nada más está como tapado de arriba En los pisos Puedes flotar sobre esa escena Y así se aprecia mucho mejor todo Y sígueme contando qué más sucede ahí Voy a subir las escaleras Hay un pasillo Hay un pasillo Hay tres habitaciones del lado derecho Y ahí ven Hay ventanas Pero las ventanas se ven como si fuera de día Porque entra luz Adelántate un poco en esa vida Blas Adelántate un poco Y busquemos momentos importantes Y dime, ¿ya sabes por qué estabas preocupado de llegar al castillo? La preocupación se fue Ahora adelántate un poco Voy a contar del uno al tres Y vas a ir en esa vida de Blas De mil setecientos treinta y cinco Adelántate un poco más Y busquemos eventos importantes ahí Uno Busquemos otro evento importante Dos Tres Ya estás ahí Hay unas catapultas Las catapultas Las catapultas Están aventando bolas de fuego ¿Contra quién pelean? Contra el castillo ¿Y tú de qué lado estás? Yo solo soy observador ¿Observas de lejos? Observo de lejos ¿Y estás en el castillo o fuera de él? Fuera Bien Dime, ¿qué lugar es ese? Escocia Escocia Caballos Caballos ¿Tú vas en un caballo? No, yo solamente veo ¿Estás solo observando? Sí Ok ¿Qué sensación hay allí De estar viendo esas catapultas Lanzando fuego al castillo? ¿Hay alguna sensación? Compresión Impresión Presión Presión ¿Cómo es la ropa de los hombres de las catapultas? Es Como una playera Café Como un tipo No sé si Hermuda grande Ok Trae amarrado un cordón Blanco Un cordón blanco Se puede ver que hay árboles Atrás de donde yo estoy Blas, ¿por qué no estás participando en esa batalla? Estoy en un caballo Estoy en un caballo Traigo una lanza Traigo una lanza Traigo una lanza Ajá Pero es como si luchara contra el propio reino Como si luchara contra el propio reino Ajá Siento que hay una injusticia Hay una injusticia Ajá Yo no estoy de acuerdo Y no estoy de acuerdo Bien Me enójame Me hace sentir rabia Pero no sé qué es Ok Retrocede un poco en el tiempo Y encuentra esa injusticia Tu espíritu sabe Él te lleva Lo estás haciendo muy bien Permite que él te lleve al momento de esa injusticia Que te llena de rabia Y que aparentemente hace Que te alces contra el reino ¿Ya estás ahí? No, pero siento que tiene que ver con tierras Tiene que ver con tierras Ajá Como que se las quieren quitar a la gente Ajá Blas, tú tienes un Un grupo de personas Que te siguen ¿Rebeldes? ¿Cómo se les llama? Tengo como caballeros Caballeros Bien ¿Estás luchando con ellos? No No Estoy solo Ahora adelántate un poco en el tiempo y dime ¿Ganan la batalla? ¿O no? ¿Cómo se les llama? Detén ese momento Congele ese momento Como si estuviera en una pantalla a lo lejos Retrocede un poco Para que aprecies mejor todo Y dime Si esa sensación Está afectando la vida actual de Alejandro Si toda esa situación Le afecta en esta actualidad ¿Y de qué forma? Siento como Presiona en el pecho Ajá Tengo Tengo tics nerviosos acá En las piernas Muy bien Vamos a jalar esa energía Hacia tu garganta La vamos a llevar Esa a tu garganta Estamos llevando también La que está en el pecho La que estaba cerrada en la mano La estamos llevando La llevamos hacia la garganta Y vamos a ver ¿Qué es o quién es? Permite que se exprese Y pregúntale Es energía y se puede comunicar A través de pensamientos Es psíquico ¿Y qué te dice? ¿Qué es o quién es? No sé Pero me dijo Levántate Ajá Bien Permite que se exprese A través de tu mente Y yo quiero hablar con él Hermano ¿Hace cuánto tiempo Estás con Alejandro? Siete años Siete años ¿Y por qué lo acompañas? Soy su guardia Bien ¿Y para qué lo cuidas O de qué lo cuidas? De todos ¿Me puedes explicar Un poco más Para que yo entienda Para mi aprendizaje? Soy su guardia Y le protejo De cualquier daño Que le puedan hacer Bien ¿Y nos quieres decir Tu nombre? Erasmo Bien Erasmo ¿Tú elegiste Cuidar A Alejandro O te asignaron? Yo lo dije Uh-huh ¿Tú me quieres Decir Cuál es el concepto De amor? Tarturó Por una persona Uh-huh ¿Y tú me quieres Decir quién fue Jesús? No, hermano Uh-huh Erasmo ¿Por qué eliges Cuidar a Alejandro? ¿Tienes algún convenio Con él? ¿Son familiares? ¿Hicieron algún acuerdo? Lo quiero mucho Uh-huh De eso no tengo La menor duda ¿Por qué lo quieres Tanto? Dime Es bueno Es bueno que él tenga Alguien que lo quiera Mucho Yo pertenecía A su ejército Bien ¿Y tú lo cuidabas También ahí en la batalla? Sí Bien Seguramente que Blas Estaba orgulloso De tu trabajo Y de tu compañía De tu apoyo Erasmo Siempre Seguramente sí Revisa si estás generando Alguna situación En su cuerpo físico O espiritual Aún y sin querer hacerlo Últimamente lo veo Apachurrado Y con los hombros caídos Uh-huh ¿Tú le generas Algún tipo de molestia En su cuerpo Aún y sin querer? No, ningún Bien Erasmo Te voy a pedir Un favor bien importante Para él Para que Blas No esté así Ahora Alejandro Que es el mismo Allá arriba Si volteas Ahí está la luz Estando en la luz Es más fácil Que puedas ayudar Alejandro Antres Blas Desde la luz Es más fácil Cuando estamos en la oscuridad Es como si un ciego Quisiera ayudar A otro ciego Para pasar la calle Difícilmente podrás ser ¿Quieres ir a la luz Para poder ayudar A Blas? Oye Alejandro Si Bien Como todo un guerrero Toma tus energías De este cuerpo De otros cuerpos Recógelas todas Y llévalas contigo Retíralas muy lentamente Por esta parte de aquí Y ve hacia la luz Ve en paz Alejandro Quieres darle las gracias A Erasmo Por estarte acompañando Tanto tiempo Por cuidarte Gracias Ahora dile Que desde la luz Es más fácil Que ayude Ayúdame Que ya estás en la luz Que se asegure De estar en la luz Porque en este momento Acompañándote No está en la luz Está en la oscuridad De hecho De hecho De hecho mi guardia Lo veo en un caballo negro Y todo de negro Ajá No le pidas ayuda Solamente pídele Que por favor Se vaya hacia la luz Y desde allá Las cosas saben Diferentes Y cambian Vete a la luz Por favor Puedes desear Puedes ser De más De gran ayuda Desde arriba Dile que allá Se va a encontrar Con Blas Allá Te vas a encontrar A Blas Y dime ¿Lo está haciendo? Poco a poco Pero como que no quiere Dile que vas a estar bien Que si se queda contigo Es como si te ayudara A pasar a un examen Y te van a reprobar Porque los exámenes Se hacen individuales Explícale con tus propias palabras Para que él esté tranquilo Y puede ir en paz Ya se va a parar Ya se va a parar Bien, ahora revisa qué parte estaba ocupando este erasmo, revisa en qué parte de tu cuerpo Alejandro estaba, y ese espacio que acaba de quedar vacío hay que llenarlo con cosas bonitas, puede ser un amanecer, puede ser la luna, puede ser flores, puede ser un viento cálido, lo que tú quieras poner ahí, pero ponlo, algo que se vea bonito y te guste. Excelente, y qué has puesto ahí, dime, la misma, eso está bien, Ahora regresa nuevamente a la vida de Blas, pero antes de hacerlo, pregúntale a erasmo si se encuentra bien en dónde está, Como Blas es su jefe, es su, no sé si se le diga jefe, es su superior, seguramente que estará muy gustoso de ayudar, pregúntale si está bien en dónde está. Está en el cielo, bien, se ve sonriente. Está en el cielo, bien, se ve que está bien. Que está bien. Excelente. Ahora pídele a erasmo que por favor solicite autorización a la luz para retirar de Alejandro lo que le está impidiendo avanzar, lo que le está generando esa ansiedad, esa depresión, esas pesadillas, todas esas cosas que le pasan. Veamos si autoricen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Sí. Aceptado Excelente Pero que siga luchando Bien Entonces Entrégale todo lo que hace falta Todo lo que sobra Alejandro Todo lo que te impide Crecer y avanzar Entrégale El sonambulismo La depresión La ansiedad Esos pensamientos Que te preocupan Que te dan miedo Y recuerda Un caballero siempre es orgulloso Y sale a la lucha y a la batalla Nunca se vence No piensa en suicidios No piensa en escapar Un caballero sale a la batalla Y se enfrenta Ahora pone ese orgullo En tu corazón y en tu mente Lo orgulloso Lo valiente De Blas Y dime ¿Y dime cómo lo está retirando? ¿Qué hace? Erasmo Como si lo absorbiera Bien Pero me duele cuando lo estás sacando Pídele que por favor lo haga con sutileza Él puede Yo voy a poner Mi mano en tu cabeza Y vas a sentir y visualizar una luz verde Y entrega todas esas cosas que te hacen daño Que te detienen Que te lastiman Que te angustian Y dime por dónde las retira Te las estás sacando Por la cabeza Pero me duele mucho la cabeza Pídele mentalmente a Erasmo Que lo haga con cuidado Y permite que sutilmente se vaya todo eso Que sutilmente desaparezca Como si fuera bruma Poco a poco se va Se retira Y visualiza esa luz verde Siéntela Como entra Sana Reacomoda Reajusta Y mientras Erasmo Tu guardián Hace eso desde la luz Nosotros trabajamos Con otra luz acá Dime cómo vamos Te falta poco pero Ya no duele tanto el sol Pero si La nuca es la que huele Recuerda poner mucho Agradecimiento y amor En tu plexo solar Eres energía Este cuerpo solamente es un vehículo Nada más Se atura como En el coxis Como que Cuesta trabajo Con toda tu disposición Y siente como poco a poco Todo eso se va Ya no hace falta Lo peor ya pasó Todos tenemos experiencias Dolorosas Difíciles Porque son parte del aprendizaje Solamente No necesitamos Estacionarnos ahí Por mucho tiempo Lo peor ya pasó Más de un año Es más que suficiente Ahora permite Que todo eso se vaya No necesitamos No necesitamos No necesitamos No necesitamos Y dime cómo va Ya va Debo casi en la nuca ya Ya estoy en otro Excelente, muy bien Excelente, muy bien Ya Excelente Ahora darle las gracias a Erasmo Y dile que lo que acaba de hacer Es algo muy valeroso Y muy bueno Y muchas gracias Yo también, Bla Erasmo, te doy las gracias Y me despido de ti Sigue tu proceso Y que la paz del universo te acompañe siempre Ya se fue Bien Ahora Alejandro Llena de luz Todo tu cuerpo Todos esos espacios que acaban de quedar vacíos Llénalos con agradecimiento Con gratitud Con amor Porque el amor es lo único real Y dime qué es Con qué estás llenando esos espacios Con el esfuerzo Con el esfuerzo que me ha costado Llegar hasta donde estoy Bien Trata de poner cosas lindas Con el esfuerzo que tengo Eso es bonito Pon mucha fuerza Siente esa valentía Siéntese amor por la vida Siéntese orgullo Ese garbo Haz lo tuyo Haz lo tuyo Tráelo De Blas Y haz lo tuyo Una cosa es tener orgullo Y otra cosa es tener soberbia ¿Cierto? Bien Una cosa es ser valiente Y otra cosa es ser sanguinario ¿Cierto? Sí Bien Entonces pone esas cosas lindas para ti Y ahora volvamos nuevamente A la vida de Blas En 1735 Vamos a buscar otro momento importante Vamos a ver qué sucede con él Uno Vámonos a otro momento importante Dos Tres Ya estás ahí Y dime qué está sucediendo ahora Vamos a ver qué sucede con él 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 Y dime, ¿qué está sucediendo ahora? Estoy como en otro pasillo. En otro pasillo. Pero... Es como si fuera un triángulo. ¿Ahí mismo en el castillo o en otro lugar? Por los colores, que es como el castillo. Ok. Ok. ¿Y qué está sucediendo ahí? No hay nada. ¿Por qué tu mente te ha llevado ahí? ¿Qué te quiere mostrar? Estaba viendo de frente y ahora me doy vuelta hacia atrás. ¿Qué te quiere decir? Y hay... Como una mesa de piedra. Como una mesa de piedra. Quieren derrocar a los bárbaros. Quieren derrocar a los bárbaros. Y tú, ¿qué eres ahí? Yo soy el hijo del rey. Bien. El rey es gordo, de barba. El rey es gordo y de barba. ¿Cuál es el nombre del rey? ¿Tú estás de acuerdo con lo que está sucediendo en el rey? No estoy enojado. Estoy enojado. ¿Por qué estás enojado, Blas? No es justo, pero hay una persona que está riendo. ¿Te parece injusto lo que está sucediendo en el reino? Sí, hay. ¿Y esa persona que se ríe quién es? Es como el jefe de los guardias. Como el jefe de los guardias, bien. Mira los ojos de esa persona y dime si están presentes en la vida actual. Sí. ¿Y quién es, Alejandro? Israel, lo ríes. Israel, bien. ¿Te rebelas contra lo que está pasando en el reino? Sí. ¿Y qué es lo que haces? ¿Luchar contra mi papá? Luchar contra mi padre. ¿Te levantas en armas? Sí. Pero solo. Me voy con los bárbaros. Me voy con los bárbaros. Sé los puntos débiles del castillo. Sé los puntos débiles del castillo. Sí. 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 ¿Y qué es lo que pretenden hacer? ¿Cómo tú y los bárbaros qué intentan hacer? Un atar al jefe de guardias y hablar con el rey. Bien. Si tú eres su hijo, es fácil que hables con él. ¿Por qué no lo haces así? ¿Por qué te tienes que levantar en armas? Porque no tengo voz. Porque no tengo voz. ¿El que tiene voz ahí es el jefe? Así es. Bien. Ahora adelántate un poco en esa bebida. Y dime, ¿esa rebelión tiene algún nombre? ¿Se le llama de alguna forma? La rebelión de las cruces. La rebelión de las cruces. Adelántate un poco y veamos qué sucede. Se gana la batalla. Se gana la batalla. ¿Han derrocado al jefe de los guardias? Sí, pero a mí me mató. ¿Cómo mueres ahí? Al momento de entrar al castillo. Ajá. Ordena que me lleven. Me suben. Me suben. Puedo pasar dos niños que al parecer son mis hijos. Ajá. Y una esposa muy guapa. Y una esposa. Ajá. Me llevan a un cuarto. Me expusan las manos. Me expusan las manos. Como un grillete de cada lado. Ajá. Me dan con la lanza. Y me dan con la lanza. ¿En qué parte la entierran? Cerca de las costillas. Muy bien. Congela esa imagen. Congela esa imagen, Alejandro. Y retírate un poco para que aprecies mejor. Ya sabes cómo funciona. No. Aún estando... Ahí. Ajá. Lo físico no me duele. ¿Qué? Me duele la traición. Me duele la traición. Ajá. Por supuesto que tienes razón. Yo creo que muero desangrado. Ajá. No por dolor físico. Revisa. ¿Qué impacto tiene ese suceso en la vida actual de Alejandro? Revisa si está afectando esa parte. Mucho. Ajá. Solo como un observador. Revisa para que apreciemos todo mejor. Y cuéntame. ¿Cómo está afectando eso en la vida actual de Alejandro? Lo peor que me puede hacer es que me traiciona. Ok. Y de ahí viene... ...la rabia por la traición. Sí. Sí. ¿Qué más afectaréis? No hay confianza. Ajá. Hacia los demás, ni conmigo mismo. Ni conmigo mismo. Bien. ¿De ahí viene lo desconfiado? Sí. Bien. ¿Qué más viene de ahí? Revisa. Sí. Sí. Ser la sombra de alguien. Nunca... poder crecer. Ajá. Ahora que ya sabes de dónde viene todo eso, ya lo puedes dejar ir. Eso le corresponde a Blas en 1735. Alejandro es otra vida, otra experiencia. Permite que eso se vaya. Seguramente de ahí también viene la ansiedad y las crisis. ¿Cierto? Hay algo todavía, siento que hay algo más fuerte todavía. Revisa qué es. Pero primero vayamos por partes. Muéstrale a tu alma, a tu espíritu, que esa vida es una y esta es otra. Y ahí hace la división. Y ya no trae cosas a la vida de Alejandro que son de Blas. Y ya no trae cosas. Y dime, ¿qué hay más ahí? Hay una cascada Una cascada Como una piedra muy grande, ahí cae el agua ¿Estás en la misma vida de Blas? No soy otra persona ¿Estás en otra vida? Bien, ¿y ahí eres hombre o mujer? Hombre Soy hombre ¿Y qué nacionalidad tienes ahí? Azteca Azteca Soy muy alto y moreno Soy muy alto y moreno, bien Ya sabes cómo funciona Puedes flotar sobre esa vida Y pasar las escenas tan rápido como quieras Veamos por qué te lleva ahí tu mente inconsciente ¿Qué se origina ahí que está afectando la vida de Alejandro? Pues sí, la palabraKEA Que se origina ahí que está afectando la vida de Alejandro? Voy a ponerle... ¡Buenotir! ¡Buenotir! Voy a ponerle... ¡Aquí está! ¡Buenotir! 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 Gracias por ver el video. 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 A Mexca. ¿Y a Mexca llegó a un poblado, dices? Es como una aldea. Como una aldea, bien. Pero después de la aldea, llegó como a... como si fuera un cerro. Y el cerro tiene una entrada. ¿Entra ahí? Entré. Y es como una piedra ovalada grande. Ok. Ok. ¿Y qué hace ahí a Mexca? Es como... Es como... Es como si fuera un cenote. Revisa. Revisa ese evento como está afectando la vida de Alejandro. No. No. Allí. Es como una... ¿Y ni Miguel la tienes? ¿Ya sabes qué es? Al parecer... Al parecer no sé si me hayan tronado los dedos o me hayan pegado en la cabeza Pero me aventaron... es un río muy grande Después de que estabas en ese cenote, ¿ahí te avientan? Ahí... yo veo la imagen desde afuera, no estoy ahí presente Ok Pero veo que hay... Veo que hay muchos huesos Muchos huesos, ¿dónde te han aventado? Ahí hay huesos Ahí hay huesos ¿Es en el fondo del cenote o en otro lugar? En el fondo del cenote Bien, revisa y dime, ¿en qué parte estás? ¿Cómo se llama ahí? ¿Me quieres deletrear y yo escribo? H... H... U... A... T... Z... I... N... N... ¿Así se llama ese lugar? Así se llama Y traducido en tu lengua ¿Cuál es su nombre? Lugar de loros ¿Lugar de qué? Loros Ok Ameshka, ¿tú quisieras hablarme en tu dialecto? ¿En tu lengua? Y dime, ¿mueres ahí? Es como si yo observara que ahí están mis huesos Ok Retrocede un poco en el tiempo Y revisa Cómo es que mueres Retrocede un poco Y dime, ¿fue un sacrificio? ¿Tú le llamaste tributo? ¿Es lo mismo? Un tributo Bien ¿Y qué hacen contigo ahí? Como que me azotan la cabeza contra una piedra ¿Y quién hace eso? Un... Un anciano Muy bien ¿Ese anciano quién es? Solamente sé como que es como el curandero de... Ajá Pero no, no lo conozco, no lo ubico Como el curandero de la tribu De la tribu Bien Revisa Si está afectando Eso que sucede ahí La vida de Alejandro Los dolores de cabeza Los dolores de cabeza vienen de ahí Bien Revisa si también viene de ahí el sonambulismo No No Muy bien Y... Cuando... Cuando dijiste sonambulismo se me vino a la mente así... Fue un... Espacio Espacio Bien Ahora vámonos... A la vida... De Amishka Y dime... ¿Se desprende con facilidad ese cuerpo? ¿Va hacia la luz o ya está ahí? No sé, pero se ve muy tranquilo Bien Muy en paz ¿Ves su cuerpo ahí? Veo su cráneo Ok ¿Muere a causa de ese golpe? Si Bien Ahora revisa por qué parte de su cuerpo sale su espíritu Por la boca Por la boca Bien Y dime, ¿Se va hacia la luz? Si Bien Veo a la luna ¿A él le gusta la luna? Sí Bien Ahora ya sabes de dónde viene ese gusto por la luna, ¿cierto? Mira qué bonito Ahora Amishka Revisa si el universo lo permite ¿Qué fuiste a aprender a esa vida? Y cuéntame La lealtad La lealtad La lealtad Ajá ¿Lo lograste o te faltó? Al cien por ciento lo logré Excelente Dime, ¿qué año era allí? ¿Cuándo estabas como Amishka? El ochocientos cuarenta y tres El ochocientos cuarenta y cinco Ok Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, dime, ¿qué mensaje le quieres dar a Alejandro? Que es tu misma esencia Que engañe a todo mundo menos a ti mismo Que engañe a todo mundo menos a ti mismo Sigue viendo las estrellas Sigue viendo las estrellas Porque es el lugar a donde vas a llegar algún día Estamos contigo Alejandro, ¿te queda claro el mensaje cuando dice engaña a todos menos a ti mismo? ¿Me quieres explicar para entender yo también? ¿Me quieres explicar para entender yo también? ¿Qué? 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 Creo que el pasado fue quedar bien con todos aunque me dañara a mí mismo Ok El mensaje es El mensaje es Quierete tú y los amas no importa Ok Ahora déjame un momento con Ameshka Ameshka, dime ¿Estás con Alejandro o eres Alejandro? No Revisa Soy Alejandro Muy bien Termina entonces de llegar a la luz Y dime, ¿ya estás ahí? Siempre estamos en la luz ¿Y por qué ese mensaje? A mí no me queda muy claro ¿Me quieres explicar para mi aprendizaje? A Alejandro le gusta satisfacer a todo el mundo Aún así en contra de su esencia Alejandro trata de caer bien Aún no siendo el mismo Es momento de que sea el mismo Entonces cuando dijiste engaña a todos manos a ti mismo ¿Te referías a dejar de aparentar? Así es Muy bien A Meshka le quieres pedir autorización a la luz Para que retires cualquier impacto de esa vida Que esté teniendo en esta actual, Alejandro Sí Muy bien Retira entonces por favor Pide autorización para retirar el dolor de cabeza Si ya tenemos autorización Entonces por favor retíralo Y Alejandro ya sabes cómo ayudar Recuerda visualizar y sentir esa luz verde Mientras Mientras A Meshka hace su trabajo Y dimele que ya lo está haciendo Lo está retirando Lo está retirando Pero Hace como un rito Hace como un rito Ok A Meshka hace suerte Siempre Gracias. ¿Cuándo haya terminado me dices? Ya acabo. Bien, entonces le agradecemos a Mesca lo que hizo hoy por ti, la ayuda. Yo también me despido, Mesca, sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe en siempre. Ahora Alejandro, vayamos a la vida de Blas. Dime si se desprende con facilidad ese cuerpo cuando muere. Con esa lanza, cuando muere desangrado, dime si se desprende con facilidad. ¿Le duele mucho la traición? Muchísimo. Muy bien. Ahora que ya sabes de dónde viene esa desconfianza, esa intolerancia, la traición, Alejandro la puedes dejar ir. Esa es de Blas. En otra vida. El aprendizaje de Alejandro es otro. Alejandro, hazle saber a Blas que va a haber una vida en la que él va a ser abogado y va a ser muy bueno en lo que hace. Y va a ayudar a muchas personas con su trabajo. Explícale que solamente son aprendizajes, que es momento de ir a la luz. Lo puedes hacer en silencio o en voz alta como te sientes más cómodo. Gracias. 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 Blas, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, si el universo lo permite, revisa qué fuiste a aprender a esa vida de 1735, como un hijo de un rey, un hijo rebelde. ¿Qué fuiste a aprender ahí? A defender mis ideales. A defender mis ideales. Bien. ¿Lo lograste o te faltó? Por un rey. Excelente. ¿Y qué mensaje le quieres dar a Alejandro, que es tu misma esencia? Que una batalla no te logre derrotar. Es tu apenas comienzo. Entonces, Alejandro, quieres poner en tu corazón esa valentía, esa gallardía, el no dejarte vencer, el ser un guerrero. Sí. Bien, entonces ponlo ahí. Y pídele a Blas que por favor retire lo que le corresponda a él, que por favor se lo lleve. Sí. Pero antes debe de pedir autorización a la luz. Sí. Adelante. Y dime, ¿qué está retirando? Está retirando el dolor de los dedos. Ajá. Parte de la espalda. Ajá. Y aún de la nuca. Ajá. Yo voy a poner mi mano sobre tu cabeza, nuevamente lo mismo, visualizas esa luz verde, siéntela mientras él termina de hacer ese trabajo. Cuando haya terminado, me dice. Maravilloso. Ahora entonces nos despedimos también de Blas. Blas, yo también te doy las gracias. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te sigan acompañando siempre. Ya se puede. Bien. Ahora Alejandro prepárate porque vamos a regresar. Vamos a llevar la atención a tus chakras. Empezamos por la cabeza, por la coronilla. Balancea, llena de luz. Empezamos bajando por la frente. Balancea, llena de luz. En la garganta te puedes expresar libremente. Llena de luz. En el pecho balancea, llena de luz. En el abdomen. También balancea, llena de luz. A la altura de los genitales, llena de luz. Y siente ese equilibrio, ese bienestar. Percibe. Yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número que empieces a escuchar, irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a tu lugar de descanso por la noche, dormirás muy profundo. Un sueño reparador. Sintiendo que lo peor ya pasó. Lo difícil ya pasó. Y ahora regresas como ese guerrero. Luchando por sus ideales. Fuerte, valiente, seguro. Pero sobre todo, un hombre feliz. Un Alejandro feliz. Porque esta vida es otro aprendizaje. No tiene que ver con la vida de Blas ni con la vida de Ameshka. Esas ya pasaron. Esas fueron otras experiencias. Seguimos regresando. Uno. Te sientes ligero, ligero. Cualquier incomodidad de tu cuerpo se va. Desaparece. Cualquier incomodidad. Fuera. Se va. Cualquier incomodidad se va. Se va. Desaparece. Cualquier incomodidad se va. Se va. Fuera, fuera. Ya no la necesitamos. No necesitamos nada de eso. Te sientes ligero, ligero, muy tranquilo. Pero sobre todo, feliz. Recordando y teniendo presente que lo peor ya pasó. Ahora regresa un Alejandro feliz. Lleno de vida, de bienestar, de amigos, de paz, de amor. Seguimos regresando. Tres, cuatro, cinco, seis, seis, seis. Seguimos regresando. Totalmente alerta. Cinco, despierta. Se sentó bien en los dedos. ¿Qué sentías ahí? ¿Ahí es donde lastiman a Mexca? Me imagino que sí. Me imagino que sí. Me imagino que fue esta parte. Ok. Nunca me había dolido. O sea, me dolía la cabeza o el cuello, pero no todo el... todo el... como se llama. ¿Hiciste un excelente trabajo? Es que se me presentaban las imágenes así. O sea, no era una película, sino que cerraba los ojos y no veía nada, pero llegaban imágenes así. Ajá. ¿Como si fueran flachazos? Como si fueran flachazos. Yo nada más seguía. Dije, a ver qué hay en cada imagen. Dele. Hiciste un buen trabajo. Estuvo excelente lo que hiciste. Los nombres, los que se me venían, no era... algo que yo supiera, sino que llegaba... Y llegaban así como que... Muy enriquecedora tu sesión. ¿Tú quisieras que la compartiéramos? Sí, nada más con los cuadritos. ¿Te ponemos cuadritos? Sí. Muy bien. Pero si este... ¿Ya estás listo para empezar entonces? Ya. ¿Te trajiste la valentía de Blas? Sí. ¿El idealismo? Sí, ya traía muchas cosas. Nos faltaba así como... Claro. Recuerda algo, Alejandro. Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Esto es otra historia. Y ya estás listo. Me siento... Me siento un poco más seguro de lo que llegué. Ajá. Pero sí hay... Hay que seguir trabajando después. Sí, hay que seguir. Hay algo todavía que no logro. Hay que seguir trabajando. Eso es importante. Aquí te mostraron. Ya te enseñaron, te mostraron. Viste, conociste, te diste cuenta. Ahora te toca tu parte. ¿Cuál es tu parte? Salir adelante. Claro. Claro. Comprometerte contigo. Hacer más amigos. Dejar las tristezas. Hacer más ejercicio. Todo lo que tú ya sabes que te ayuda. ¿De acuerdo? ¿Quieres decir la ficha de hoy? Estamos a 28 de febrero de 2017. ¿Y veniste de la ciudad, eh? Celaya, Guanajuato.